La sexualidad humana La sexualidad humana es este, que aparece en un documento del Concilio Vaticano II titulado La Constitución Pastoral, Gaudium et Spes. Es una sentencia que más o menos creo que todos la hemos escuchado alguna vez. Dice así, el hombre, única criatura que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. ¿Qué diferencia hay entre una persona que su identidad como hijo se sabe fruto de un amor, que yo no soy fruto de una violencia, de una acción ciega, sino que soy fruto de un amor entre dos personas y considerarme hijo como fruto de ese amor, a una persona que puede considerarse, por ejemplo, que diga, mis padres abortaron tres veces, luego en un momento dado quisieron tener un hijo, me tuvieron a mí y luego, bueno, pues mantuvieron la planificación familiar. O sea, si yo hubiera sido concebido entre los tres primeros, hubiera sido abortado. En cambio no he sido abortado porque era un periodo en el que ellos decidieron... Claro, ya empieza... Si el hijo... Lo más seguro es que no le digan nada, porque les daría vergüenza decirle al hijo cómo ha nacido. Lo ocultan. Pero si un hijo se llega a dar cuenta de que yo soy fruto de una lección predeterminada, podría haber sido abortado, no he sido, por estas circunstancias... Crea una crisis de identidad muy profunda a la persona. Porque yo quién soy, de dónde vengo, ¿no? ¿Dónde está? Más, en cambio, cuando una persona se siente que soy fruto de amor, que es esa cooperación con el poder creador de Dios, que crea por amor, uno se siente acogido, uno se siente seguro y puede desarrollar con armonía su propia personalidad, con seguridad. Puede afrontar un futuro. Porque el inicio es una base segura para afrontar ese futuro. Claro, y es... Quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para entender muy bien lo que es el amor. Porque... los griegos, la filosofía griega, Platón, Aristóteles, etc., nunca consiguieron llegar a concluir o a considerar a Dios como amor. Porque veían el amor como un acto de la voluntad. Y la voluntad desea lo que no tiene. Y a Dios, acto perfecto, no le puede faltar nada. Pero llega el cristianismo y dice, no, no, Dios es amor. Entonces tengo que entender de un modo nuevo qué es el amor. Y entenderlo no solamente como un acto de una potencia, sino Dios es amor. Entenderlo en el acto de ser, el acto fundamental de la existencia. Y una vez, escuchando a un filósofo, pues me dio mucha luz, se llama Leonardo Polo, que murió este año, el año pasado, hace poco. Y dice, bueno, es que el amor, y para poder introducir el amor en Dios, hay que entender que el amor no es tanto desiderativo, que desee lo que falta, sino es expansivo. Eso nos ocurre a todos, ¿no? Cuando estamos alegres, ¿no? Cuando somos felices, es algo que no nos podemos tener esa alegría para nosotros. Queremos compartirlo con los demás. Sin perder nada, pero sí hacerlo llegar a los demás. Entonces, esto es precisamente el amor en Dios. Dios tiene una felicidad tal en su vida que, digamos, tiene como esa necesidad de querer por amor, sin perder nada, pero comunicar a otros su existencia. Dar a otros la vida. Y no solamente dar la vida, sino al hombre incluso hacerlo introducir en su propia vida, ¿no? Convertirlo en el Hijo de Dios. O sea, quiere expandir esa felicidad que tiene, esa alegría que tiene. No quiere ser quedarse en esa vida intratenitaria, ¿no? Que es una vida de comunión entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y el don que es el Espíritu Santo, una vida también en la verdad. Y, bueno, pues en esa desbordarse de generosidad, ese desbordarse de amor, un amor infinito, crea, capaz de dar la vida. Estos Benito XVI dice, el hombre es de algún modo incompleto, según el relato de la creación, Génesis 1 o Génesis 2. Constitutivamente, encamino para encontrar en el otro la parte complementaria de un caso interno. Es decir, la idea de que sólo con la comunión con el otro sexo puede considerarse completo. Esto es un discurso general. Está el fundamento de la socialización humana, el hombre como ser social. Pero, lo está diciendo, ¿eh? El Papa, sólo en la comunión con el otro sexo puede considerarse completo. Entonces, ¿cómo entender esto? ¿Cómo se entiende? Pues, a mi modo de ver, se entiende cuando se llega a alcanzar que la sexualidad es un modo de ser personal. O sea, la persona es un ser coexistencial. Pues, son dos modos de coexistir. O sea, el modo en que el hombre se abre a Dios, se abre a los demás, se abre al mundo, es diverso del modo en que la mujer se abre a Dios, se abre a los demás, se abre al mundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? De esta manera hay una complementariedad. Si el mundo fuese solamente de hombres, sería un mundo frío. Yo lo digo, las casas serían una caserna, donde viven los militares, unos cuarteles. Yo he hecho la mili y limpian muy bien los soldaditos los cuarteles, pero son fríos. Para que un hogar, una casa sea un hogar, tiene que estar la mujer con su toque femenino que sabe convertir. Un espacio en un hogar. El hombre esto no lo sabe hacer. Entonces, hay una complementariedad. Porque cada uno aporta algo que es específico de su modo de ser y que enriquece al otro. Por eso hay que promover que tantas mujeres como hombres estén cada uno en todos los estratos sociales, pero no de una manera igualitaria, sino cada uno según su propio modo de ser. Porque cada uno aportará algo que solamente ese sexo puede aportar y el otro no. Y que enriquecen a ambos. Entonces, este es el verdadero para mí feminismo. Promover que las mujeres están en todos los ámbitos, pero no en un igualitarismo, sino cada uno según su propio modo de ser.